¿Qué son los puntos marma? El médico Susurruta, como se dijo, tuvo el gran mérito de reconocer la existencia de 107 marmas o puntos marma donde se cruzan líneas estructurales corporales y sutiles que son energéticas, que hoy la medicina china conoce como meridianos de acupuntura. Los antiguos textos védicos de cirugía advertían que nunca había que cortar a través de los marmas exactamente determinados según el sitio y la función. No suelen cruzarse con las redes nerviosas y sanguíneas importantes. En Ayurveda es de vital importancia no dañar los marmas por poseer atributos vitales, pues marcan el lugar donde se mueve el flujo de la inteligencia, indicando puntos de máxima sensibilidad y conciencia. ¿Te gusta este video? Dejanos un me gusta, un comentario y compartir el video con tus amigos. Y no te olvides de visitar www.algoalternativo.com En sus inicios, la doctrina de los marmas estuvo asociada a disciplinas marciales, donde eran estudiados para infligirles daños a los enemigos en esos puntos críticos corporales. De hecho, diversos maestros del Kalaripayatu, disciplina marcial, reconocen de 160 a 220 marmas en la práctica marcial y en la terapia usan los 107 de sus rutas. Según esta disciplina, la lesión de un marma bloquea o corta el nadhi, que son conductos sutiles o pránicos, entre los cuales el nadhi central, suyusma, conecta los 7 chakras principales. Al bloquearse un nadhi, se interrumpe a la vez el flujo de prana y el flujo de bata. Solo se produce daño fisiológico si hay penetración unos 2 a 3 centímetros en los tejidos situados bajo el punto afectado. En estos casos, para restituir la corriente del prana, bastaría una palmada firme aplicada al marma similar opuesto del cuerpo. Según Robert Svoboda, un marma es un punto del cuerpo debajo del cual se cruzan estructuras vitales que tanto pueden ser físicas como sutiles o de ambas clases. Algunos de estos puntos son idénticos a los puntos de acupuntura y otros casi idénticos. Los daños que pueden sufrir los marmas a causa de traumatismos externos o de desequilibrios metabólicos internos tienen consecuencias graves y potencialmente fatales. Según Deepak Chopra, al estimular los marmas se puede vitalizar la conexión entre la conciencia y la fisiología. Hay 3 puntos marmas especialmente importantes que pueden aplicárseles un masaje suave y circular. Marma del centro de la frente. Localizado entre las cejas y se extiende hasta el centro de la frente. Es recomendable masajear suavemente este punto cuando hay preocupaciones, dolores de cabeza, tensión mental, para considerar el sueño por la noche y otras dificultades del Doya Vata superior. Marma en el pecho. Localizado justo debajo del esternón, donde termina la caja torácica. Está vinculado con el corazón. Su masaje suave es bueno para quitar las emociones alteradas. Marma del abdomen. Localizado 10 centímetros bajo el ombligo en la parte baja del abdomen. Su masaje suave es eficaz para el estreñimiento, los gases y otros problemas del Vata inferior. En general, las sasanas del yoga estimulan los diferentes marmas al estirarse cuando se aplican sus suaves ejercicios. Al igual que un chakra, centro superior de energía, un marma no es ni siquiera una verdadera estructura porque no existe en todo momento. Las investigaciones de los marmas destacan que el marma existe solamente en la medida en que hay prana en el cuerpo, es decir, que un cadáver no tiene marmas y que cualquier marma solo está plenamente activado cuando recibe un aporte real de prana. ¿Querés aprender Ayurveda? Conoce entonces nuestro curso online de Ayurveda. Hacé clic en el enlace de la descripción para más información. Y no te olvides de dejarnos un me gusta, compartir este video con tus amigos y dejarnos un comentario. ¡Hasta el próximo video!